El hermano, donce María, porque nos da la satisfacción este verano, hace unos días, de comunicarnos a la hermandad que ha hecho un río al Santísimo Cristo. Bueno, ya la ilusión nada más que del mensaje era más que suficiente. Luego, él, siempre con su misma postura, dice, no, yo me acerco una tardecita y os entrego la partitura que lo ha hecho con mucho cariño y tal y tal. Ah, bueno, muy bien. Quedamos primero en eso. Luego, hemos ido tocando alguna tecla, alguna tecla que no de esta, porque yo no la conozco, y entonces nos pareció, por un lado, que naturalmente había gran parte de la Junta de Gobierno, de los que están aquí, que naturalmente querían venir a esto. Naturalmente, la gente menos joven, que además tiene el título de primeros fundadores de nuestra querida hermandad, en cuyo grupo está José María, como no podía ser de otra forma. Y bueno, y ya todo el que los poquitos que nos hemos entrado. Nuestro hermano Gordián, que se prodiga muy poco, y que ayer, que estuvimos hablando con él de otra cosita, le hablamos de esto, y me dice, mira Antonio, no, hijo, no, yo estoy muy cansado, no, hijo, no. Sin embargo, quiero tenerlo, ¿eh? Muchas gracias, Antonio, porque sabe cómo agradecemos siempre su presencia. Yo creo que sí, yo creo que lo hace para mortificarme un poquito, sabe que necesito mucho de la mortificación. Si os parece, y con la venia del autor, vamos a escuchar primero el himno, y José María después nos va a decir unas palabritas con respecto al himno. Si agradecido estamos a Fray Antonio, a que os quiero contar, como siempre, de don Ángel. Especialmente porque a Ángel recurrimos siempre, no siempre corriendo, pero recurrimos siempre. Y recurrimos siempre cuando tenemos un especial interés en alguna cosa. En esta teníamos un especial interés. La verdad es que es Manolo Fernández el que me dice en la playa, Ah, bueno, pero, ah, entonces va a entregar, sí, sí, ya me he enterado, pero entonces lo que va a entregar es la apertura, pero no va a haber interpretación. Y digo, no, no va a haber interpretación, yo no tengo un piano en mi casa. Bueno, pues, oye, en algún momento, o sea, que a partir de ahí, a partir de ahí, ya digo, bueno, aquí va a haber que buscar a mí. Y no sabe que es un piano, sino, ¿eh? Un artista. Antonio, yo puedo... ¿Tú, cuál, tú, qué? ¿Tú? Sí, sí. Es que es muy importante lo que te voy a decir aquí, porque, ¿por qué ahora este himno? Yo voy a decir por qué, y entonces lo comprenderá, y después se toca. Perfecto, perfecto. El orden es el que tú quieras, que tú eres el dueño de esto. Yo también lo traigo. María, María, acércate, acércate para acá un poco. Digo, ¿por qué ahora este himno?